Amén, gloria a Dios. Habla la gloria y la honra del Señor. Cuando nosotros actuamos como Dios quiere, los mismos familiares de Dios nos van viendo el proceso y todo lo que nos va pasando. Ellos mismos van entendiendo y van viendo y ellos mismos se van congregando solos, sin uno mandarlo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a toda la Biblia, vamos a ir a Génesis 6, 8. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén. We're gonna go to Génesis 6, 8. Amén. Génesis 6, 8. Génesis 6, 8. You guys have a, let me, amen. Amén. Amén. ¿No lo tenemos, Dios, amén? Amén. La palabra se le bajo el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, Azen, Akan y Ajefet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y es aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Le voy a pedir el pastor el 10 de que me lleve en oración. Amado Dios que estás, Señor, y se lavamos. Gracias, te damos, Señor. Te damos la gracia, la gloria y la honra, Señor amado. Esta noche yo te pido, Padre amado, que seas su santo, que como un instrumento tuyo para tu gloria y para tu honra, Señor. Que toda palabra que se haga de mi boca, Señor, sea conforme a tu voluntad y a tu palabra, Padre. Yo no soy más nadie que la sea inútil, Padre amado, que está aquí para hacer tu voluntad, Señor amado. Gracias, Padre, aleluya, paseate por este lugar, Señor. Limpia los aire, Padre amado, levante todo aquello, Padre amado, que te impide, Señor amado, que lo concentremos en este día, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Genesis 6, 8, en el nombre del Padre y del Espíritu. Amén. But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had three sons, Shem, Ham, and Jephtheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become for all the people on earth had corrupted their ways. Amén to 12. Amén. Hoy quiero que lo traslademos de la iglesia a refugio eterno al arca de Noé. Amén. El Señor le había dicho a Noah que preparada una barca porque él iba a mandar un diluvio para la tierra porque la tierra estaba tan pecaminosa que él iba a destruir todo con el diluvio que iba a mandar. The Lord told Noah to prepare the ark because the earth was so corrupted and he was going to send a flood on earth. So this is the reason that he did it. Pero la parte más interesante de esta historia es que él dice la palabra que todos estaban corrompidos del pecado. Y yo estaba buscando una sola gente que no estaba corrompida con ese pecado y lo encontró y ese fue el Noé. Y lo más bonito es que la palabra de Dios dice que Noé fue el único perfecto entre su generación. Él fue el único que encontró esa gracia en los ojos del Señor. En Noé's generation, the only one that had that grace on him was Noé. This is so wonderful to know that it was only one person that was so righteous in front of God. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que el Señor le había dicho a él que prepara esta barca para que tú y tus hijos entraran a ella. The most wonderful thing that I, that I, it just inspires me that the Lord told Noah get your children and your family because he was going to save Noah and his family, praise God, and his children. ¿Y qué nos está diciendo Dios en esta hora? Que solamente con un solo, un solo justo que hay en tu casa, tus hijos, tu matrimonio, tu familia, tus herencias, vendrán a los caminos de Dios por un solo que sea justo en la casa de Dios. Praise the Lord. And God is telling us that if there's only one, one justice, one person that's looking for the Lord in your household, your whole family can be saved. Aleluya, gloria a Dios. The wonderful thing of all this is everything had to be perfect because we all know that God is a perfect God. So God had told them every inch, every size of every window, the door, where it was supposed to be. And this is how God told Noah to do it. In Hebrews, it says that if you look for the Lord, if you believe in the Lord, your children and your family will be saved. Aleluya, gloria a Dios. And God sent Noah to speak to the people, the people that were corrupt, that God would destroy if they were not repenting of sin. That's how it happened with Jonás, that God also sent to Jonás 40 days to preach the word to tell the people that if they were not repenting, they would destroy all the city. The Lord said, hallelujah. The Lord said, Noah, and as well, the same way he said, Noah.